Amigos de Huancayo, amigos o seguidores del Selfie Reportero de los Andes, en esta oportunidad nos encontramos en el niño héroe Manuel Bonilla. Hoy sábado, 13 de enero, se ha jugado la octava fecha del campeonato. A primera hora por 3 a 0, Hamza derrotó al Deportivo Alianza y en el partido de fondo, Alianza Lima superó por 3 a 1 a Géminis. Veamos el resumen del partido estelar y luego estaremos retornando con las entrevistas para Canal 21 de Huancayo. Pioneros en Televisión, Huancayo. Aquí hay punto para la representación de Géminis. 20 a 9 en 19 minutos 40 segundos. El primero y el segundo para Alianza Lima. El tercero fue para Géminis. El cuarto set lo está ganando Alianza. Aquí descarga Daniela Uribe y es punto para Alianza. 21 a 9. Está ganando Alianza Lima. Hay servicio para la representación de Alianza. Ahí va la pelota sobre el campo de Géminis. Aparece Daniela. Aparece Daniela. El bloque no funciona de Géminis. Regalado. Y hay otro punto más para Alianza. Daniela Muñoz con el 12. Ingresa en el equipo de Alianza. Que está ganando por 22 a 9. Aquí está el saque de Daniela Muñoz. Recepción de Isabela Sánchez. Levanta el nivel Camarte. Va pegando Patizoto. Trata de controlar. La número 1. Andreina Ruiz la pelota rueda. En campo de Alianza. 22 a 10 el marcador. Está atacando Géminis. Ahí viene el ataque de Simone Scherer. La respuesta de Andreina. Va devolviendo. Pero se le queda la pelota. A Catherine Regalado. 10 puntos por Alianza. 23 a 10. Está ganando Alianza Lima. Este cuarto juego. El primero fue por Alianza. Por 25 a 17. El segundo para Alianza. 25 a 22. El tercero para Géminis. 25 a 14. Hay otro punto más para Alianza. 24 para Alianza. 10 para Géminis. En Campilla Géminis. Aquí se puede terminar el partido. Estamos desde la cabina de la Universidad de las Peruanas. La Universidad más grande de Perú. Ecorradio. En los 1.400. El saque punto de Daniel Oribe. Saque punto. 25 a 10. Gana el cuarto set. En 23 minutos. En 23 minutos. 23 minutos. El tiempo de duración del cuarto set. Gana el partido Alianza. Por 3 a 1. En el choque central. El final de hoy sábado 13 de enero. 3 Alianza Lima. 1 para Géminis. Volveremos con las notas. Pero antes. El comentario de Eduardo Guaguachón. Bueno. Ganó bien el equipo de Carlos. Correcto. Raúl. Chamara para Ecorradio. Estamos en vivo. Chamara. Tu apreciación de este partido es un clásico. Ya no es cierto. Alianza Géminis. Bueno. Sí. Obviamente súper contenta por haber obtenido el triunfo. De verdad. Teníamos muchas ganas de ya empezar bien. Empezar a ganar partidos. Y hacer buenos partidos. Aunque yo creo que de repente nuestro primer partido con Cristiano fue muy bueno. Pero con Hamza perdimos. Pero estábamos ahí también. Es importante ganar porque creo que nos anima a seguir teniendo esa sensación. Y bueno. Ahora queda seguir entrenando duro y mucho mejor. Para lo que se viene. ¿Por qué esa diferencia en cuanto al puntaje en el tercer juego donde Géminis se dispara? Tal como hicieron ustedes en el cuarto juego. Y a inalcanzable en ambos casos. Yo creo que en el tercer set dejamos de atacar con el saque. Y nos desconcentramos un poco a la hora del ataque y el bloqueo. Yo también me desconcentré. Pero tenemos que seguir entrenando para evitar esas cosas. Andreina siempre invita a esforzarse al máximo. Es una jugadora que no desmaya. Siempre está con las pilas como se dice. Con la misma actitud. ¿Salga o no salga la jugada? Sí. Andreina es una jugadora súper importante. Igual que el resto del equipo. De hecho, su madurez aporta muchísimo al equipo. ¿La refuerzo número 6 todavía no está tan compenetrada, digamos? O cuéntanos un poco más de ella. Creo que igual todo el equipo todavía tiene muchas cosas por dar y por mejorar. Yo me he sumado bien tarde a los entrenamientos y bueno, todavía quedan cosas por mejorar. Y finalmente, lo de Queiroga y lo de Aparice tiene mucho que ver, ¿no? En el desarrollo del partido, las indicaciones. Sí, de hecho, los dos son muy buenos técnicos, pero qué bueno que hayamos hecho las cosas bien. Muchas gracias. Ahí estaba Yamara Almeida, ya se aleja de nuestro puesto de transmisión. De tal manera que nosotros cerramos nuestra participación. Aquí, en el Niño Erwin Buenalbonilla, tienen una reunión las chicas de Alianza Lima. En el primer partido, Hamza le ganó por 3 a 0 al Deportivo Alianza. En el de fondo, por 3 a 1, Alianza Lima superó a la representación de Géminis. Nada más por nuestra parte, con Cleto Cari, con Eduardo Huamanguacho y David Vargasol de Villa. Le decimos muy gentil, adelante compañeros, en Estudios Centrales.